¡Aquí a mí no! Oye, ¿dónde estoy? Aquí, vean, en el unicornio. Oye, un saludo a toda la raza que nos está viendo desde casa. Ay, 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 me estoy partiendo mi madre. Bueno, en lo que... Oye, un saludo a Edwin, que ya lo había visto yo aquí a mi compadre. ¡Hazme un hijo! ¡Destrúyeme el colon! Saca la cromadora. Ya sé, ya sé. ¡Crómalo! Oye, fíjate que he estado... Con esta pandemia he estado muy al pendiente de todo lo que pasa en las redes. Bien metiche de la madre. Siempre he sido metiche yo. Siempre soy de los que... Oye, ¿cómo le hiciste con Coppel y la chinga? Siempre ando de metiche metiéndome lo que nadie no me importa. Pero ahora ya mi hijo ya cumplió 15, puñín. Ya, ya se la jala el vato, ya. Te digo porque he tenido que pintar la pared varias veces y... Ya ni chinga, güey. Nosotros éramos más decentes. Los aventabas en el baño o en el jardín o la chinga. Por eso había pitufos y la madre, pero... No, fíjate que el vato me dice... ¿Vos vas a hacer una fiesta? No mames, estamos en pandemia, puñetas. ¿Cuál fiesta, pendejo? ¿Una fiesta o qué? ¿Se va a armar o qué? ¿Se va a armar qué, pendejo? Pues dale. Mira, dame mil pesos. Ah, chinga, dame mil pesos, dice este pendejo. ¿Para qué quieres mil pesos? ¡Dámelos, dámelos! Y préstame, ¿le llames el carro de volada? Está así en puñetas. Entonces, mira, para empezar no te va a dar la llave del carro ni de pedo. Y los mil pesos... ¿Para qué chinga los quieres, güey? ¿Vas a comprar droga? No. ¿Vas con las putas? No. ¿Te vas a poner bien mamado? No. ¿Entonces para qué los quieres, güey, si no sabes usarlos? ¡Déjamelos a mí, güey! Estás bien puñeta. Además, no puedes traer gente aquí a la casa. Estamos en pandemia. Van a chingar, la vecina es bien peine. No, nomás somos cuatro. Ah, bueno, está bien. O sea, si vas a estar así tranqui, pues es más como que una riunoncita tipo dominó. No hay pedo. Tráetelos a los otros niños. Tienen 18, 20 y 22. ¿Y tú tienes 15 puñetas? Sí, pero me veo mayor. Ok, está bien. Ándale, pues. Haz tu pinche fiesta. Yo estoy en la cocina con mi vieja, preparando unas entomatadas. Soy bueno cocinando. Este, sí, cocinando, barriendo, trapeando. Bendito Dios. En esta pandemia aprendí a hacer de eso. Como no hay jale, mi vieja está jalando y yo limpio la casa y la chingada. A toda madre, güey. Neta, tú no sabes lo que te hace el pinche cloro en las manos si no lo rebajas bien con jabón, güey. Se te escarapelan las manos y la madre. Las uñas, güey, se me empezaron a quebrar. Hasta que encubrí una crema que está con madre para las manos. Bueno, en fin. El caso es que estoy en la cocina y se escucha esta pendejada, compadre. De la nada. Nomás se escuchó. ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda, güey? Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Yo también, güey. Simón. 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 Yo dije, estos pendejos están jugando Pirinolo. Qué chingados. Y de repente, pues pon la música. Ahí va. Y se escucha esta mierda. En la madre. Yo dije, no mames. Salí en chingue. Qué pedo, güey. ¿Qué estás haciendo? ¿Estamos cantando? Están cantando. Están invocando al diablo. Qué chingados, güey. Música satánica. Qué pedo. La vecina bien preocupada con un Cristo. ¡Sálvalos! Tranquila, señora. Tranquila. No, de la chingada, güey. Digo, mi hijo. Apaga esa madre, güey. Apaga para ser satanás aquí, güey. Sí. Apá. No más es música. ¿Cuál música, pendejo? ¿Quieres que saque una cabra, güey? Para sacrificarla. ¿Qué pedo, güey? Antes se sacrificaba una virgen. Pero ahorita, ¿de dónde chingados la sacas? No, ya el diablo se quiere conformar con una cabra. Pues, ¿qué chingadas haces? Pero. Música y amor. Ven a divertirte. Algo de igual de ases. Uy. 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 ¡Gracias!